Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Empezamos una tanda especial de episodios en un formato híbrido entre podcast y vídeo, ¿vale? Yo soy José Vivaeza. Y yo soy Miriam Mora. Y estás en el canal del Centro Baeza. Y hoy vamos a hablar sobre qué es la personalidad y si es posible cambiar la personalidad a lo largo de nuestra vida. Pues resulta que el otro día paso por el kiosco y compré una revista. Me dije, mira, hay un momento en el que las personas de la calle dicen, quiero saber algo de mi vida, ¿no? Esto es como un retorno a cuando éramos más chavales, íbamos a lo mejor al instituto y comprábamos pues la Superpop o la Vale o un montón de revistas. ¿Tú de eso algo sabes? Que tus padres tenían un kiosco. Sí, sí. Yo era usuaria de la Superpop. De la Superpop. Y de la Vale. Y de la Vale, que era así como un poco más guarrilla. Bueno. Bueno, ya me entendéis. Y la cuestión es que veo esta revista. No nos pagan. Psicología, quiérete. Es un especial, mes a mes. Y dije, pues la gente que tiene cierta curiosidad, a lo mejor adolescentes, chavales o jóvenes, que en un momento dado quieren conocer algo más de psicología. Mujeres y hombres. Mujeres, hombres. No solamente los chavales. Chavales, chavalas. Yo creo que de hecho, yo creo que esta revista la leen sobre todo mujeres. Esto está orientado a mujeres. De hecho, casi todo va relacionado sobre la mujer. No dice en ningún momento psicología para mujeres. Pero está súper claro que casi todos los artículos están dirigidos a mujeres. Salen casi todo. Mujeres, madres, rosita, colores, pasteles, todo así muy sencillo. Y debe haber uno o dos hombres y siempre en pareja. Vale. Entonces la compré. Y creo que son los dos euros y medio. Dos coma diez euros más tirados a la basura. Pero bueno, es interesante porque hay cosas. Al final yo creo que la gente esto es lo que acaba consumiendo como primer acercamiento a la psicología. Incluso muchísimo antes de plantearse si existe eso de la psicoterapia. Entonces se me ocurrió hacer un formato en el cual con una charla informal un par de psicólogos que tenían que decir sobre una psicología para la gente de la calle. Y esa es un poco la idea de crear estos contenidos de charla informal sin ningún tipo de pretensión de ningún calado académico o incluso científico o sanitario. Sino simplemente charlas sobre los temas que a lo mejor podamos haber leído en esta revista. Aunque seamos psicólogos, sanitarios y todo eso. Y muy buenos. Claro. Y muy buenos. Que podemos hablar. Tenemos, estamos licenciados. Licenciados. Bueno, pues la cuestión es que en uno de los primeros artículos, miniartículos, hay un artículo que dice ¿podemos cambiar de personalidad? La respuesta es que no. Dicen, nos dicen. Lo primero de todo sería un poco definir qué es eso de la personalidad. Sí. Bueno, a ver, yo he pensado un poco... Esto lo has... Lo he subrayado yo. Lo he subrayado yo. Entonces, cuando leemos ¿podemos cambiar la personalidad? La respuesta es que no. Yo cuando lo he leído, digo bueno, dice que no se puede cambiar la personalidad, ¿no? Pero luego cuando empiezas a leer el texto te das cuenta de que en realidad no es que puedas cambiar tu personalidad, que ahora vamos a definir qué es la personalidad, pero sí que puedes cambiar ciertos rasgos, flexibilizarlos, endurecerlos o no atenuarlos, cambiar, modificar actitudes. O sea, que luego el texto sí que da más pistas, ¿no? Sí, da más pistas. Confunde un poquito, ¿no? Pero para empezar, ¿tú crees que la gente sabe qué es la personalidad? Al menos tal y como lo manejamos los psicólogos. Yo creo que la gente no tiene ni idea de qué es la personalidad, ¿no? De hecho hay una expresión que la gente dice mucho. Un fulanito tal no tiene personalidad, ¿no? Que bueno, que yo imagino que se refieren a que no, a que les cuesta, ¿no? De expresar, defender sus derechos, tomar decisiones. O tiene una personalidad muy débil. Exacto, ¿no? Y claro, eso no es cierto, ¿no? Realmente todo el mundo tiene una personalidad, toda persona que tiene una identidad creada tiene una personalidad y sí que es cierto que como constructo existe, ¿no? ¿Y qué sería entonces la personalidad? La personalidad serían aquellos rasgos que nos definen, ¿no? Rasgos temperamentales, cómo nos comportamos nos define y se dice o se entiende que la personalidad tiende a ser estable, ¿no? Desde que nacemos hasta que tenemos alrededor de los 16, 18 años, la adolescencia se va construyendo, vamos construyendo nuestra personalidad y luego tiende a ser estable durante la edad adulta, ¿no? Hasta que morimos. Y no solamente en el tiempo, sino también en diferentes situaciones. Es decir, si alguien es, si tiende, por ejemplo, a ser abierto a la experiencia, a atreverse a hacer cosas nuevas, lo será independientemente de donde estén, ya sea en la facultad, ya sea en el colegio, con los amigos. La familia. Esos son los rasgos de personalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la introversión o cuando hablamos, por ejemplo, de la rigidez mental, ese rasgo que te permite adaptarte a las situaciones, a los cambios. O el neuroticismo. El neuroticismo. Esa capacidad que tenemos de darle vueltas a las cosas, de ser reflexivos, más o menos. De ser rumiativos, ¿no? Hay más rasgos. Di tú, a ver. Hombre, los cinco grandes son extroversión, rigidez, neuroticismo, apertura a la experiencia. Y luego psicoticismo. Y psicoticismo. ¿Eso no es rigidez? ¿No es más o menos lo mismo? Yo creo que no. No lo mismo. Habría que verlo. Bueno, la cuestión es que en este mini artículo, serán unas 300, 400 palabras, un poco lo que dicen es que estos rasgos al final te definen, se van conformando, hay caracteres hereditarios biológicos, hay caracteres hereditarios familiares. Si vienes de una familia en la que todo el mundo es muy reservado, aunque en tu biología diga que tú vas a ser tendente a la experiencia y a la apertura, pues por educación, lo que se llama esa genética familiar, ¿no? Vas a tender también hacia la introversión, porque es como te han educado. Entonces, lo... Y luego está, perdona, el temperamento. El temperamento es genético también. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y personalidad? El temperamento es algo más biológico, algo... Más visceral, a lo mejor. Algo más... Más de la intención. Sí, algo más bruto. Más grosero, más orgánico. Y eso, de hecho, se observa en los bebés. Cuando nacen, hay bebés que tienen un temperamento más nervioso, otros que son más tranquilos. Este niño es muy bueno. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la genética, ¿no? De la biología. Sí, esa parte biológica. Y luego la personalidad, que también hay rasgos de personalidad que se heredan. Digamos que también se va un poco modulando por la educación, la cultura, el contexto, etc. Bueno, pues la cuestión es que puede haber acontecimientos, en el artículo habla de acontecimientos traumáticos que pueden cambiar o modular esta personalidad. Sobre todo, pues me imagino que pasar por una guerra, que sufras una pérdida personal muy importante para ti o incluso trastornos de tipo, a lo mejor, de abuso sexual y tal, pues van a modular y van a modificar esa personalidad de alguien, pues a lo mejor, más reservado, más temeroso o más arriesgado en un momento dado. Y luego, una segunda parte dice, que a lo mejor es algo interesante a charlar, es que parece ser que hay unos investigadores, el señor Carlos Álvarez Vara y el catedrático de psicología y experto en personalidad Manuel Juan Espinosa, no tengo el placer de conocerlos. ¿Hablan de qué es posible? ¿Espinosa? ¿Espinosa no es el de los libros? No lo sé. Hay un autor, me suena, Espinosa, que... ¿Seguro? Lo pondré por aquí abajo si luego en documentación... Ha escrito muchos libros, creo, de autoayuda y de psicología positiva y esas cosas. Será. Pues la cuestión es que comentan que el amor, el estar enamorado de alguien, puede cambiar nuestra personalidad, bueno, modular nuestra personalidad. Y yo creo que de alguna manera el amor lo que pasa es que es un motivador interno muy potente y al final esas adaptaciones que hacemos al ambiente en base a nuestra personalidad de base va a hacer que cambien hacia, pues si éramos más bien brutos o más bien introvertidos, pues si nos juntamos con alguien o nosotras es alguien que le gusta, pues alguien más delicado o que se atreva más a hacer cosas o que salga más, pues al final vamos modulando esa forma que tenemos de hacer. Y yo creo que en ese sentido... Se refiere a la motivación, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que hablan del amor por eso, porque el amor es un motivador muy, muy, muy potente, casi biológico, casi hormonal. Entonces es muy difícil luchar contra esa sensación. La gente que ha estado enamorada sabe lo difícil que es dejar de sentir amor por alguien, porque eso digo yo que tiene un componente biológico casi hormonal. Entonces ahí eso te lo está recordando todo el tiempo. Tienes que llevar cuidado, tienes que llevar cuidado. Y luego también el vínculo, el apego, se generan relaciones de dependencia, porque... Dependencia sana. Sí, ¿no? El ser humano necesita depender emocionalmente de alguien, vincularse de forma intensa con alguien, porque eso le da sentido a nuestra existencia. Sí, de alguna manera sí. Y dota de, pues eso, de contexto. Esto borrarlo del contexto. ¿Sí? Vale. Pues este es el tono que me gustaría darle a lo mejor a esta nueva línea adicional del canal, ¿no? Una charla en torno a un tema poco trascendental, que en un momento dado pueda ser curiosa. Y nada, me gustaría, me encantaría que en comentarios pusierais alguna opinión sobre lo que pensáis de aquí. Miriam. ¿Tú crees que a la gente le ha quedado claro si se puede cambiar la personalidad? Yo creo que si nos quedamos con que la personalidad es la forma de ser, de actuar y de pensar más o menos estable a lo largo del tiempo y las situaciones, definición de personalidad, y que dependiendo de nuestra propia voluntad podemos llegar a modular o afinar esa personalidad, esa forma que tenemos de responder, de actuar o de pensar, se puede, de alguna manera, cambiar, a lo mejor no radicalmente, pero sí modular o hacer más adecuada al contexto esa personalidad. Los psicólogos, por ejemplo, trabajamos mucho las actitudes, ¿no? La resiliencia, eso es otra cosa que... Entendida. Resiliencia como la capacidad para resistir los envites de la vida, por decirlo de alguna manera. Un poco ir aceptando cómo la vida te va yendo, ¿no? Cómo afrontar de la forma más serena posible todos los envites que la vida nos da y eso en psicología, en psicoterapia se trabaja, ¿no? Todo lo que son las actitudes, ver un poco cómo se puede afrontar de forma más activa, proactiva, cualquier situación. Y eso también, las experiencias... Es que me estás mirando de un modo interesante. Claro. Lo que nos va pasando a lo largo de la vida también va cambiando nuestro cerebro, ¿no? Vamos generando nuevas conexiones, nuevos aprendizajes y eso, aunque no cambia nuestros rasgos de personalidad, pero sí que produce lo que hemos dicho al principio, ¿no? Sí que va limando esas impurezas, ¿no? O nos va flexibilizando esos rasgos. Exacto. Esas aristas que a lo mejor nos hacen rascar un poco con el compañero o lo que sea. Por ejemplo, la gente que es muy neurótica... Que le da muchas vueltas a las cosas, que se preocupa demasiado... Se preocupa muchísimo, es muy temerosa, ¿no? Se supone que conforme se va haciendo mayor, va cumpliendo años, va teniendo experiencias... Sobre todo. Se va dando cuenta de que no pasa nada, de que el mundo no es tan terrible, no se va a acabar, ¿no? Y que hay salidas y que se puede salir de las situaciones, va un poco reduciendo sus niveles de neuroticismo. Sí, va aprendiendo efectivamente que el mundo no es tan terrible y que tenemos una capacidad de adaptación a la mayoría de las cosas. Exacto. La gente que, por ejemplo, es muy rígida mentalmente, se va dando cuenta de que no sirve de nada empecinarse en algo, que hay que tener paciencia, por ejemplo, hay que entrenar la paciencia, hay que... Tener momentos de despeje... Y con los años, con las experiencias, y si ellos también se preocupan por mejorarse a sí mismos y acuden a psicoterapia o leen y aprenden, pueden también un poco dejar de ser tan rígidos, ¿no? Ser más flexibles. Ahí entraríamos en el momento en que encontramos personalidades que son disfuncionales. Entonces, entendiendo disfuncional como que mi personalidad me hace difícil moverme por el mundo o vivir con otras personas, entraríamos en ese maravilloso mundo de los trastornos de la personalidad que yo dejaría para otra charla. Bien. Bien. Lo dicho, dejar en comentarios qué os ha parecido este tema, si se puede cambiar la personalidad o no. Sabéis que podéis encontrarme en el Centro Baeza, a Miriam en Instagram, ahora os lo dejo por ahí para que la sigáis. No lo uso ya casi. Bueno, pero lo lee todos los días. Hacer comentarios en el canal Centro Baeza. Y podéis encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com. Ya sabéis, suscribiros, comentar, como os he dicho, compartir el contenido si os parece interesante. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, familia! Hasta luego. ¿Por qué haces eso? Es la claca. Ay, pues no me gusta nada. Ya. Esto luego lo vas a cortar. Esto está todo grabado. No, no te voy a dejar que lo publiques. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Vale. Venga. Mira la cámara. Tengo que mirar, es que... Hay que mirar a mí y a la cámara. A mí y a la cámara. Hay una mosquita por aquí. Bueno, la mosca de la radio. Como las vacas. Como las vacas. Son rumiantes. Más o menos, sí. Sí le dan vueltas. Le dan vueltas. De ahí viene, de ahí viene. No lo sabía. ¿Sí? ¿No lo sabías? No. Eres muy tonto. Vale.